¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Operación Sobrenatural. El día de hoy vamos a visitar el Parque Arqueológico El Caño. Bueno, ustedes no se han preguntado nunca si en algún momento han pasado por aquí y si no eres de este país, no te preocupes. Nosotros tenemos un pueblo muy hermoso aquí y nos queremos hoy averiguar la historia de este hermoso lugar. ¿Qué sucedió en este lugar hace muchos años atrás? David, ¿no te has puesto tú a veces a pensar, tú ves este hermoso pueblo y tú dices, ¿pero qué sucedió antes de que estuvieran todas estas casas, este hermoso parque? No sé, cuéntame. Hola, ¿qué tal Astri? Bueno, sí, nos dirigimos hacia El Caño. El Caño, pues, obviamente uno muchas veces pasa por un lugar y entonces se pregunta ¿qué tal era la vida de las personas que vivieron anteriormente ahí? Entonces, averiguar mucho sobre las historias indígenas es muy interesante. Entonces, al lugar donde nos dirigimos va a ser demasiado maravilloso cada una de las historias que vamos a encontrar en ese lugar. ¿Qué tal si ellos nos acompañan también? Exacto. Venga. ¡Gracias! 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 En el año 2005-2006 se hizo una prospección magnética en un estudio de un estudiante que se desarrolló de geofísica y lo hizo específicamente donde está el techo blanco y allí van a descubrir que hay un perímetro de 5000 metros cuadrados haciendo una sombra en el suelo. Se lleva a Francia porque él estaba doctorándose en Francia sustentando la tesis esta, pero poniéndole en manos a ver quién podía hacer una investigación. Bueno, ahí se preocupó National Geographic, en la Smithsonian, la Universidad de Santiago de Compostela, Senacit, Instituto Nacional de Cultura y la Fundación El Caño para hacer entonces esta investigación. En 125 metros cuadrados, encontrando el tesoro más grande que ha arrojado Panamán Arqueología hasta el día de hoy. Es lo más grande. Ahí se ha encontrado hasta el día de hoy, en 6 metros y medio de profundidad, se han encontrado 8 tumbas de caciques. Dentro de ese grupo de caciques se encontró un cacique alfa, un jefe de los jefes que hacen a todos. Él lo demuestra a la actitud del terramino. La edad del señor tenía como 70 años cuando muere. Él solamente lleva cuatro pectorales en muro. Lleva cuatro placas, más o menos cada una. Dos en el frente, dos en la espalda. Lleva los cuatro brazaletes, dos en cada brazo. Los antebrazos y los lados. Estos son los más cortos. Las tobilleras. Se le encontró orejeras, se le encontró collares, una esmeralda. Panamá no tiene esmeralda. Una piedra preciosa que la tiene Colombia, Brasil, Panamá. Ahí se encontró. Cuatro se han encontrado hasta el día de hoy, en ese descubrimiento. Y eso le da valor. National Graphic publicó en su revista de 2012, en enero, el dorado de Panamá. El dorado de Panamá con una pieza que es un icono y eso la llevaba el cacique encima. Son dos pelicanos, dos pájaros de mar, que van en vuelo, pero al finalizar la cola del pájaro, sale la cara de un cacique mirando el cielo. Una pieza que tiene 1300 años antigüedad, tiene 100% de oro puro, unas 32 onzas de peso más o menos. Ahora, en National Graphic, su publicación confiesa que lo más grande encontrado en América Latina en los últimos 20 años de investigación de ellos es Panamá, específicamente en el caño. Es el tesoro más grande que han tenido descubierto en los últimos 20 años de investigación. Es para que sepan dónde estamos pisando. Aquí donde caminemos, ustedes van a ver que hay fragmentos por ahí, fragmentos de vasilas. ¿Por qué? Porque cuando pasan las máquinas, han destruido cualquier cantidad de material, lo que da motivo entonces en ese momento a la investigación. Lo comentan, personas que ya murieron, ya son muy inmunes de la investigación, viejos. Nos comentaban, en vida, que estas elevaciones, cuando todo se inundaba, como habían de que por lo menos le llaman mangas. Una cantidad de terreno aquí para una cantidad de ganado. Del otro lado hay otro pedazo de tierra, son mangas y mangas y mangos. Bueno, soltaban las puertas y ya el río saliendo, soltaban, abrían las puertas y el ganado comenzaba a salir, buscar la parte de salida y se recogían todos en las partes altas. Y cuando venía el momento de ordeño, recogían el ganado en las puntos altas. Pero nunca sabían qué era lo que eso guardaba. Nunca le dio por por excavar o por ver algo así que le llamaba la atención. No. 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 Observen que el terreno no está plano, el terreno va en caída hacia adelante. Esa misma caída la baja de lo que hará aquí. Otra, ¿te voy a fijar? Bueno, eso es un círculo. El círculo viene de por allá. Da la vuelta aquí, ¿no? Da la vuelta aquí, pero atraviesa detrás de estos árboles que están allá. Da la vuelta allá del otro lado, cuando lleguemos allá, van a ver que el terreno no es caída. Es un círculo. Este círculo es una enorme tumba que supera el tamaño de aquello. Todo eso fue en el tierra. Hemos querido mantener el nivel para que no se pierda el nivel donde apareció. Y sin embargo, ellos están totalmente en el nivel de suelo, así que no hay problema. Ah, o sea que esto está más alto. Sí, el nivel este es más alto. Aunque ustedes vean que esos cuerpos están casi al mismo nivel, no. No lo están. Ustedes pueden ver que el cuerpo está a un nivel diferente a este, y esos inclusive no están al mismo nivel. No, este es más alto. Que fueron enterrados en diferentes temporadas y no fueron enterrados en el mismo nivel. ¿Y entonces esos dañados? ¿Eso dañados? Más profundos. O sea que son más viejos. Ah, entonces el hecho de que no tenga palabra quiere decir que es por la antigüedad. Pero es que la madera no es de aquel tiempo. La madera se le pone ahora para mantener el nivel solo. Ahora, para un entierro de cacique dentro de la zona, ellos van a enterrar al cacique con todas las pertenencias. Y entre todas las pertenencias del cacique está la cantidad de esposos. El 99% de los hijos, el total de los empleados, más cuotas y pertenencias. Solamente queda vivo, hijo varón mayor de la esposa principal. Quien es el heredero. Además todos son sacrificados. El hijo mayor y la esposa principal del hijo mayor. El hijo varón solamente. La esposa se la lleva. El hijo mayor y la esposa principal. El hijo mayor y la esposa principal. El hijo mayor y la esposa principal. Exaltamos tu reinas Eres nuestro salvador Te alabaré con todo Te alabaré Te alabaré con todo Te alabaré con mi corazón Te alabaré Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Toda esta gloria me rindo por completo a ti Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Tuya es la gloria me rindo por completo a ti Yo me rindo a ti porque yo sé Que tu mano me cubre, me da poder Con mi alma y mi vida te adoraré Para siempre tú vive y eres fiel Fiel en todo momento a tu amor Siento como el viento me das De tu paz y aliento eres todo mi sustento Mi vida era nada, pero me rescataste Llenaste mi alma, Jesús me levantaste Con todo te adoro, te damos la alabanza De ti nunca me cansaré Con todo, hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reinas Eres nuestro salvador Con todo, hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre, por siempre saltamos tu reinas Eres nuestro salvador Música Rony, Amy, let's go Te alabaré con tu amor Te alabaré Te alabaré Con tu amor Te alabaré Con mi corazón Música 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 Mi guarda en relación Probablemente con un campo deportivo Entre tantas cosas que se dieron Un campo deportivo Donde alineamientos de columnas Dividirían dos equipos Está claro que sería como un voleibol Más o menos Que se va a golpear la bola Con la cabeza, hombros y cadera Para poner en movimiento Y darle origen a un juego llamado batei La bola fabricada con raíz y savia Del árbol de caucho Pero dentro del área Allá donde está el poste Con el templón amarillo Se encuentra una cantidad de piedras Chiquitas Que llegaron a tener Formas humanas y de animal Lastimosamente en el año de 1924-25 Un norteamericano llamado Hyatt Berry Nos realiza excavaciones ilegales Y de ese sitio Saca 150 columnas talladas 50 cajas de interior y cerámica Para vendérselas entonces Al Museo del Indio Americano Nueva York Donde está el día de hoy A pesar de que se ha reclamado El patrimonio no se devuelta Los científicos hoy en día Sacan conclusión De que todo ese grupo de columnas Que no repite una sola piedra Era como una escritura Que nos dice Que pasaba en aquel tiempo Encontrar a dos metros de altura Un hombre La silueta de un hombre Completo Con en las manos Una flauta a la boca Para ello les indica Que hubieron músicos en ceremonia Encontrar a 50 centímetros No más Una piedra que lleva La forma de un hombre Con genitales y todo Pero Ese hombre tiene las manos amarradas Como un cautivo Pero a ese hombre No le hicieron cabeza Es signo de que hubo sacrificio Dentro del aire También así Encontrar sobre un pedestal Digamos que como en esto aquí Un pedestal Un felino Que se está devorando A un ser humano Todo indica Que hubo sacrificio Ellos no descartan Que probablemente Este alineamiento de columna Aparte de ser un campo deportivo Hayan servido para amarrar prisioneros Decapitarlos Y Luego enterrarlos Porque con la tumba Del cacique alfa Se encontró Un cráneo Sin cuerpo No hay cuerpo Por ningún lado Está la cabeza sola En la ofrenda Como que Mataban la gente Y lo ponían como trofeo Bueno Alguien que se portó muy mal Ese era ejemplo Para el pueblo Que no pudiera ser lo mismo Muy muy buenos días Les saluda el pastor Walter De Oasis Punta Arenas Y aquí estamos En un bello parque Entre lluvia y asoleado Y quiero compartirles Un versículo Que está en las escrituras En Lucas capítulo 6 Versículo 21 Que dice Bien Aventurado lo que tenéis Hambre Porque seréis saciados En este mes Han llamado El hambre Y hambre por Dios Y eso es lo que Va a despertar En las iglesias Cuando hay un gran hambre Por Dios Va a despertar Una manifestación De la gloria de Dios Y lo sobrenatural De Dios Como activar Lo sobrenatural De Dios Pues bien El mismo Jesús dijo Que hay que tener Hambre Y cuando tenemos Hambre por la palabra Cuando tenemos Hambre por la oración Cuando tenemos Hambre por Congregarnos Cuando tenemos Hambre por el amor Al prójimo Eso va a hacer Que los cielos Se abran a favor De nuestra vida De manera que En esta Mañana En este lugar Tan bello Tan precioso Bajo estos árboles Lindos Eso Son recomendaciones Que he visto A través de la historia Como se han desatado Los aviamientos Como se han despertado Los aviamientos En la historia Muchos hombres De Dios Y mujeres De Dios Han despertado Un aviamiento Por el hambre Cuando hay un hambre Fuerte Cuando uno Experimenta un hambre Bueno En nuestro país Gracias a Dios No hemos vivido Hambres como otros países Que se han peleado Por la comida Que han luchado Por la comida Pero He escuchado Y decir Que cuando hay hambre Por Dios Eso ha hecho Que los cielos Se abran Eso se ha hecho Que las iglesias Experimenten la gloria De Dios Y yo creo firmemente En mi corazón Que en estos días Necesitamos Esa hambre Para poder ver Lo sobrenatural De Dios Para poder ver El aviamiento Para poder ver El mover Del Espíritu Santo Para poder ver Los milagros Es el hambre Que hace que Dios Derrame su gloria Bien lo dijo Jesús Serán saciados Si Es la manera Que nosotros Vamos a experimentar Lo sobrenatural De Dios Es la manera Que vamos a experimentar Como el Espíritu Santo Se va a mover En estos días A través del hambre El hambre De orar Que cuando Nos despertemos Tenga esa sensación Que necesito algo En este día Que cuando nos despertemos Necesito ver la palabra O sea Ese hambre Esa hambre Es lo que va a hacer Que en estos días Jóvenes Hombres Niños En este tiempo Tan lindo Que estamos viviendo Eso es Algo que Dios Va a abrir los cielos Y la nube De la gloria De Dios Va a descender A través del hambre Que muchos Vamos a empezar A tener en estos días Así que Amigo y amiga Hermanos y hermanas Los que nos van a ver Por medio de este programa Les motivamos Para que usted Se levante En este tiempo Con esa hambre De la palabra Con esa hambre De la oración Con esa hambre De la búsqueda De la persona Del Espíritu Santo Es una experiencia Que nosotros También estamos viviendo En nuestra casa Nuestra casa Está experimentando Un hambre Todos los días Casi Se puede decir Todos los días Están deseando Están en la casa El Señor Decir como el salmista David dijo Es mejor estar un día En tus atrios Que mil días afuera Y yo creo Firmemente Cuando el joven Cuando la mujer Cuando el hombre Empiece a buscar De la persona Del Espíritu Santo Todos los días Va a haber más Y más ¿Por qué? Porque esa hambre espiritual Va a empezar A sentir Que necesita más Lo va a llevar A una inconformidad Totalmente Y eso es bueno Cuando no hay hambre Entra el conformismo Cuando no hay hambre Entra la apatía Cuando no hay hambre Entra la frialdad Pero nosotros Cuando empecemos El hambre espiritual Hay algo Que lo va a incomodar Hay algo Que usted va a decir No me siento bien Y yo creo Firmemente Que eso Lo que va a hacer Y va a despertar En Latinoamérica En Costa Rica El hambre por Dios Así que Amigo y amiga Les motivo Que le pida a Dios Dame hambre O yo mismo Voy a decir Tengo hambre Por la palabra Tengo hambre Por la oración Tengo hambre Por congregarse Que Dios los bendiga Les saluda El Pastor Walter Yo sé Que en estos días Ustedes van a experimentar La gloria de Dios Una calzada de piedra Tanto rodado Que va desde el centro Ceremonial Hasta el río Probablemente usado Como una alfombra roja En aquel tiempo Para atraer Los muertos Que venían de diferentes puntos A ser enterrados acá Aquí están las columnas Con formas Humanas Donde Lleva las manos Amarradas a la espalda Como les dije antes Sin cabeza Esta piedra Que es el felino Y así sucesivamente Ustedes ven que De repente No tiene la misma forma Las columnas Cada una es diferente ¿Esa es la que está allá en New York? Sí Hay muchas de ellas Que hemos tenido aquí En el museo Con los descubrimientos De esto Se sacaron Material original Igual Y se ha tenido exposición Tanto en el Museo de Perón Lomé Como en el Caño Como en Reina Torres de Araújo Dos tumbas Dos tumbas De las ocho descubiertas Que está la número uno Le pusieron como nombre La tumba de la doble langosta Son dos langostas De mar Que el cacique Llevaba En el pecho El cuerpo está prendido Como pueden ver Esto que brilla aquí es oro Las tobilleras En ese momento Se está descubriendo Las tobilleras Un centro Donde el cacique Que tiene una especie De un collar En la cintura Un collar Que tiene Aproximadamente Dos mil quinientas cuentas Con una falda Los pectorales Que van saliendo Los pectorales Son las placas En oro Así como esta Y los brazaletes Aquí otra persona Que la acompañaba Que también usaba brazaletes En el caso de acá Todo esto que está aquí Más esto que está acá Y esto está formando Parte del hallazgo Del cacique alfa Es ese Aquí Cacique alfa Fue encontrado Revuelto en oro Aquí Esta pieza Es la que yo les digo Que tiene Que tiene Esto La forma de un hombre De aquí para arriba Los hombros Y el pecho La cara Las orejeras Y la corona Esta pieza Es la que les digo Que tiene forma de humano Y tiene forma de animal Dos pelicanos ¿Y cuál es la diferencia Entre doble langosta Y doble paja Que entonces Este es el principal Este es el principal Porque se le encontró Mayor cantidad Más oro Inclusive Que estas son Orejeras Arete Usados Con pines Donde hay hembra Y macho O sea La hembra Entra en el macho Entonces Formando parte De una tapa Por delante Y otra por el brazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue lo que conocimos En el parque Arqueológico El Caño Muchas gracias Por acompañarnos Espero que les haya gustado ¿Qué tal la experiencia? Muy buena Aprendimos De la importancia Que tenía El loro Cada la importancia Arqueológica Que teníamos Que teníamos Que tenían Nuestros indígenas Y Oigan Ser familia De un cacique Era cosa difícil Oigan Así que Nada Aprendimos mucho De verdad Que para nosotros Fue un placer Estar aquí Con ustedes Y ya saben Lo esperamos En un próximo programa ¡Chao! ¡Chao!